Es muy importante tener una buena página web, es que es importantísimo y es muy importante cómo tú te presentas en esa página web, la estética de esa página web, que esté bien trabajada, que sea intuitiva, que sea fácil de navegar en ella y que sea un perfecto resumen de quién eres tú como autor, como fotógrafo y de qué es lo que estás haciendo y de cuál es tu trayectoria en el mundo de la fotografía. Las redes sociales te sirven para mostrar tu trabajo, pero sin apabullar a la gente, sin estar todo el día metido en redes sociales. Cuanto más cosas se metan en redes sociales, por mucho que te digan, yo cuando empecé en el blog me decían, lo importante es que publiques todos los días. No, lo importante es que lo que publiques sea de calidad. Siempre te dicen, no, lo que premia el famoso logaritmo de Google y de Facebook es que tú estés todos los días la periodicidad, que estés todos los días publicando. Y es verdad, pero es que eso te puede destruir como autor, porque tú para publicar todos los días tienes que bajar el estándar de calidad, porque tú no puedes hacer contenido de calidad todos los días continuamente. Yo no puedo escribir textos estupendos todos los días, pues es porque no, porque las cosas se necesitan, necesitan su tiempo, necesitan su trabajo y necesitan su maduración. Entonces, publicar con periodicidad, sí, pero no todos los días. Estad muy seguros de que lo que se publica es lo que queréis publicar vosotros, no lo que creéis que va a gustar a la gente. Y publicad cosas con las que vosotros os identifiquéis y que sean de calidad. La forma de diferenciarse o de destacar sobre los demás es mostrarte tal cual eres, porque al final el mayor valor de todos es tu propia individualidad. Aceptar lo que haces, aceptar lo que haces, estar a gusto con lo que haces y publicarlo. Publicarlo y ser capaz de defenderlo y de decir, sí señor o sí señora, este soy yo, estas fotos son mías, pero mías en mayúsculas, este es mi trabajo. Y no importa que esa foto solo tenga cinco likes, eso no es lo importante. Lo importante es que seas tú, porque si no, como digo antes, pues publicas una foto de un amanecer o un atardecer y vas a tener un montón de likes, porque todos les damos, me incluyo, todos les damos like a ese tipo de fotos. Pero, y sobre todo no dejarte, tampoco perder mucho tiempo en redes, porque ahí si no entras en un bucle que es muy peligroso, porque te lleva a eso que decía yo, que es publicar por publicar y se nota, cuando ya sabes un poco de fotografía, se nota cuando alguien publica por publicar. Y cuando alguien hace fotografías o produce imágenes para gustar. Y eso es una de las peores cosas que te pueden pasar. Y es verdad que es muy bonito y a todos nos gusta publicar algo y tener un montón de reacciones de la gente que te digan qué bonito. Pero hay que ser sincero con uno mismo, hay que ser paciente y hay que darse tiempo para trabajar y no hay que dejarse llevar por esta locura de que tienes que estar todo el rato presente en redes sociales. No hay que estar todo el rato presente en redes sociales. Dedica el tiempo a hacer fotos, dedica el tiempo a ver fotografía. Yo mucho del tiempo que paso en redes sociales, que intento que no sea demasiado, lo dedico a investigar, no a publicar yo cosas, sino a investigar, a buscar fotógrafos, a ver nuevos trabajos, a estimular un poco la mirada y a estimular el cerebro, a buscar imágenes que estimulen mi escritura. Que yo diga, mira, voy a hacer un post sobre esto porque esta fotografía es maravillosa, porque este fotógrafo tiene un trabajo estupendo que me ha llamado la atención o voy a hacer un vídeo sobre este fotolibro que es un clásico que me parece básico o es un fotolibro que es desconocido de un autor desconocido, pero que es maravilloso y que merece ser visto. Entonces, eso, o sea, no dejarse llevar por ese gran remolino de las redes sociales. Hacer un uso inteligente, un uso normal y sobre todo un uso que no nos cree presión de tener que estar constantemente en redes sociales.